Oh Y que tal amigos y amigas Como estan todos señores Bienvenidos sean a Minecraft Hardcore Mode Vamos a ver Este ya ni me acuerdo que estaba haciendo Según yo Estamos con lo de las vacas Y la granja y todo Acá no Bueno ahi estan las vacirres Nos falta un chingo Caña creo que tengo mucha No se que estaba haciendo Y porque estaba yo ahi arriba Pero bueno A ver déjenme checar Ya no habia hoyos Y vamos a llenar este pedo de agua Según yo Si vamos a llenar todo este pedo de agua Pero para llenar todo este pedo de agua Vamos a hacernos un pocito de agua Por aqui No Para no tener que ir hasta casa de la chingada Por el agua Ahí esta Es que luego se buguea el agua O no se que madre Y pues se queda ahi como el espacio vacio Se me hace hasta raro el pedo Pero bueno Vamos a darle hasta donde termine Va a ser un pedo eh La verdad Esto va a ser un pedo esto No Donde se ve raro Donde se ve en diagonal Donde hay que echarle Uh vale Que los monos me Me chocan La florecita Bien bugueadita Oh miren como Ay wey 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 Ya no me llevaba la corriente Ya 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 jaló chévere Chévere nice Ahí esta eh Este pedo si es por partes Vean Ahí ya la aventé Y no paso nada Ahí esta Otro pedazo Otro pedazo Y como no me jala el agua Está chido Ah esto va a ser un desmadre Un despapalle Despapalleo Ahí la llevamos Ahí la llevamos A ver si de este lado Jala Ah si jaló Que buen pedo Lo que necesitamos Es que se estabilice El agua Que no este jalando Va Que ven como avanza Tu 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 Hasta allá Ahora si ya puedo jalar agua De aquí Ya esta ya Ok Ah fuck Uy 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 Esta avanza Hasta allá Déjenme ver Acá falta Uno Dos A ver aquí en el tercero Jajalo Muy bien Las ovejirris Ovejirris Mal pedo Ya casi Bueno Ay wey Oh fuck Me llevo la corriente Ahí esta Ahí esta Avanza 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 Hasta allá Vamos a ver como va hasta allá No se porque la flor Está allá arriba Más bien esta Bugueadona Bugueadona Y aquí Osequis Ok Y aquí Ya nada más falta ahí Creo Si De hecho Ya he hecho Ya quedo Vamos a revisar Bien Si Ya quedo Es como ven Mandita Ahora si Nada más que este de aquí La cagué Wey Va a ser Va a ser un pedo Vale verga No lo pude quitar Y puse la pinche Madre esa Jaja Entonces mamón Ah pero si voy a quitar Esa Aquí se va a inundar Ah no El chiste es que no se inunde ahí Wey Entonces Era hasta acá el pedo Ahora si ya Creo No Quien sabe Ahora vamos a Ojalá tuviera magneto Wey Vean Lo que les digo Pinche bugueada Ahí se quedó Sin nada Como ven Joder La goma O que las chincuetas Espérate 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 Ahí está Mucho pedo Wey Ahí está ¿No? Ya se hace de noche ¿No? Fuck it Ya se hace de noche No vamos a poder terminarlo Vamos a dormir Porque desaparecen Los monstruos Vamos a vivir Pinches Aldeanos Boyeristas Me están viendo Mientras duermo Toma Pinches papas Ahí van Ahí van Las papirris Vaya Teniendo papas La pinche expedición loca Marihuana mareadora Del mal Miren aquí No Aquí se lo voy a dejar así No hay pedo No se pasa De lanza Al agua Voy a necesitar Un hacha nueva A ver si puedo recuperar Toda la madera No creo Pero pues bueno Vamos a intentar Recuperar la mayoría Debió haberme hecho Otra hacha Wey Fuck No Sube Sube Ahí está Y aquí ya No mames Ah Espérate No 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 Bueno Como pueden ver Pues ya Se está llenando de agua Wey Ahorita van a flotar Las vacas Y la chingada Wey Bueno No vacas No había vacas Las ovejas Y los pollos Wey Había unos pollos Creo ahí Bueno ya Aunque no la recupere Pinche madera ya La hago mal Vamos a intentar Terminarlo Ya a este pedo ¿No? Es neta que no traigo otra No traigo otra Ya se va a acabar Ni estamos Ni estamos Joder Si ni estamos otra Ya va a valer ¿Dónde están los rinconados? En medio Ahorita Ya valió Ya valió No Wey ya duró Puk Jaja Si ya me imaginaba Siempre que digo eso A la siguiente Vale gorro Y aquí también Hizo arreglarle Pinches aldeanos Siempre que llego Ese es el mismo Pinche bloquecito Que Que quitan las papas Wey Sáquese la verga aquí Sácate 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 Ya ni me pegan ¿No? Solo faltaría eso A ver No me estoy metiendo Las semillas Aquí Sácate Me Ok Dos palitos Listo Aquí Estoy metiendo Esto Ok 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 Esa pinche oveja La ha golpeado Como 50 veces Y no se ha muerto Wey Uy wey No brincó bien El wey Pero si llegamos A esta cara Toda la orilla Toda la orilla Toda la orilla Está que se viene agua A ver Que pedo Y a ver si el túnel no tiene fuga Porque no me fijé bien Según yo no tenía Pero ya saben que el según No es garantía Así que pues ahorita Vemos que picks No pues no Sigue la madera No me quiero aventar Porque me va a jalar la corriente Es que si es mucha madera wey Como para desperdiciarla Y ya me estaba jalando la corriente No pinche corriente No seas mamón Ah es que se me había acabado el oxígeno Yo ni en cuenta wey Pinche corriente Aunque lo toque tantito La corriente va a jalar Sube wey No seas mamón Pinche mono Bastardo Ah santo dios No sube el hijo de la verga Ya con eso Me aliviané A seguirle para llenó A seguirle Y del otro lado No se como le voy a hacer Yo creo que voy a hacer Un túnel Acuífero Que debí haberlo hecho Desde el principio Verdad Pero bueno Vamos a hacer un túnel Acuífero Para rellenar Allá también Saber bien Saber bien lo que yo Un túnelito acuífero Quedaría chido Vamos por esto No mames A un bloque Y no lo jala No me dio nada No me dio nada Es aquí Ahí está Cuando quiera Sé padrino No hay pedo Yo te espero Ahí la llevamos ¿No? Como bien Hombre Se van los días De volada Así Vamos a escuchar Porque ya Ahorita aquí abajo Ya está oscuro O sea Ya no hay velitas Están los animales Ahí Está cagado Este pedo Está chido 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 One No hombre Cuando teníamos El servidor Estaba re pro Poníamos secretos Y quien lo encontrara Si le tomaba Screenshot Le regalábamos Cosas Poníamos lugares Secretos Nah Estaba bien chido Ese servidor Todavía tengo La copia del mapa Porque la neta Si nos quedó Muy chida Y estaba subiendo La serie De como arreglarlo Porque íbamos Vamos a volver Pues a ponerlo En línea Más que nada Pero ya no se nos hizo Lamentablemente Ya no se nos hizo Pues ni modo Qué pedo Pincha No me está durando Nada En la verde O pico uno O pico el otro No ames Miren Chale No rompo un vidrio De ahí abajo Esto está bonito Güey Y los animales Aquí habían animales Abajo ¿No? Esto me voy a hundir Güey ¿Y los animales? ¿What? No veo No veo nada Güey Aquí habían animales Abajo ¿Dónde están? Oh Qué la Verga ¿Dónde están Los animales? ¿Se acuerdan Que aquí Había pollos Y ovejas? ¿A poco Ya se salieron? Hombre Estoy agarrando la madera Eh Por si Por si no saben Pincha madera Güey Qué pedo Aquí habían animales ¿Dónde están? Y también Habían un chingo De antorchas ¿Dónde se quedaron? Se me hace que Hay una fuga Y ya se ¿Qué pedo? ¿Dónde están? ¿No están alrededor? ¿Si se dan cuenta? ¿What? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Lol? ¿Qué pedo? A ver Vamos a ver No güey No hay fuga ¿Qué pedo güey? No espanten Bueno Esto por lo mientras Lo vamos a dejar Así güey No hay paso Porque Pues no sé todavía Qué le vamos a poner ahí ¿Va? No hay fuga Y no hay animales ¿What? ¿Qué pasó? Se me hace tan raro güey Pero tan raro ¿Qué pedo? Necesito que estas papas Estén todas 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 Ay güey Tenemos grava Para los caminos ¿Esto ya lo había terminado de hacer o no? Ya ni me acuerdo Mucha madera Como para hacer unas casas nuevas ¿No? Ya que tenga más diamantes Pues si ustedes me lo permiten ¿Verdad? Vamos a A intercambiar unos diamantes Pues por unos aldeanos mejores Porque los que tenemos Están por la ñonga Por la ñonga A ver Esta madre Vamos a hacer El túnel Acuífero Como a esta altura ¿No? Estaría chida Hacia acá ¡Mocos! No me había dado cuenta Que esta casa de la purguera Está como por aquí Ok Ok ¿Qué pedo? ¿Por qué no se viene para acá el agua? Ah ya Ah Como que no quería ¿Vieron? Como que no quiere Más bien Ah no seas mamón Ya se bubio Pinche agua mamona Quería ya volar ahorita Como si fuera creativo No seas mamón Carboncito No seas mierda 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 eh Mierda Ándale pues Vamos a tapar Lo que se ve feo Ahora si wey Vamos a llenar Esto de agua Pero primero Vamos a hacer un pozo Por aquí Y el pozo De allá No lo he No lo he tapado El pozo de acá No lo he tapado Ay wey Llevo un rato grabando Y me están doliendo Las orejas Con estos audífonos Están muy apretados ¿Ven? ¿Cómo se ve? Órale wey Quedó chido Estas pinches casitas Bien piteras Wey Chale wey Pinches generaciones De Del mundo Minecraft Están bien Chafas Ponle ahí Y vamos para acá Bueno ahí está Miren ahí hay un pollo Según yo aquí Iba a hacer las granjas ¿De acuerdan? Y bailo Acá voy a hacer La granja De las ovejas Por aquí ¿No? Esas flores Hay que se quedan Se ven chidas Pinche granja De las ovejas Por aquí Wey Nah nah Tampoco mames tú ¿No? O sea Que sea grande Que esté bonito Verde wey Aquí me estorba Este pedo Ay Fuck it Wey Pinche terreno Mal hecho Pinche terreno Feo Wey Hoy no hay pedo ¿No? No lo hice Hasta acá Bueno Ahora sí El de acá Hasta acá Ahí está Para la entrada ¿No? Y luego la de los pollos Porque pienso hacer unas casas Para que también no se vea tan pitero La de los pollos La haré por aquí ¿O dónde la haré? A ver Déjenme ver ¿Saben cuál Se ve que Fue la serie Que les gustó mucho La de narcomods Estuvo Recajetona Pero se ve que Sí les gustó Un chingo Wey Un chingo Un chingo Eso me alegra Déjenme pensar ¿Cómo le hacemos? Es que miren Aquí hay un pedazo Así bien feo No lo puedo quitar Porque acá está el camino Y se va a dar peor Entonces tengo que rellenar aquí La de los pollos Yo creo que la voy a hacer Hasta allá A ver si La voy a hacer por acá Wey ¿Te quitas? Ah miren Ya murió Que bien Esa pinche oveja Cómo duró Wey Es que las ovejas Cómo estorban Cabrón Como que de lo que más Estorba Wey Aquí Eso y las gorditas ¿Verdad? Las Mis vaquitas Hermosas 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 A las chicas De verdad Les gusta el pollo frito A las chicas ¿Han visto ese video? No mami Wey Cómo se hizo famoso Está bien fea Esa vieja Wey Ya dejó un huevo ahí No sé dónde está el pollo A las chicas A las chicas A las chicas de verdad Nos gusta el pollo frito A las chicas de verdad Nos gusta el pollo frito Pollo Pollo Polla No seas mamón Está bien chica Está bien chica Ese pinche video Wey Wey ¿Dónde está ese pollo? Wey Ah Ah chinga Se salió de aquí No mames Se salió por ahí El pollo ¿No? No seas mamón Wey ¿Dónde está el pollo? Hasta acá arriba Pero necesitamos otro Y no sé dónde hay otro A las chicas de verdad Nos gusta el pollo frito A las chicas de verdad Nos gusta el pollo frito Pollo Pollo Polla No mames Qué pedo Ya me traumé Otro canal muy bueno Que he estado viendo Últimamente El de Laugh Productions Póngala así Laugh Productions Porno para gamers Porno para mujeres Porno para hombres Porno para Para vegetarianos Porno para los que fuman weed O sea Está bien cagado No es porno realmente Pero son La vieja actúa como que bien putota Pues Bien facilona ¿Va? Pero está cagadísimo Wey También está bien cagado Pinche Otra vieja Bien pinche fea Haciéndose La sabrosa No más Está bien caca ¿Sí? Para serles sinceros Ese canal Utiliza Bots Se los digo Porque Si ustedes buscan Bueno Si buscan La production Van a ver Fíjense cuántos Suscriptores tienen Y después se meten A su canal Y fíjense cuántos dice Tiene bots Ese canal No debería No debería Porque sus Porque sus Sus videos son buenos Wey Lo que es Wey Le surge El money ¿Verdad? Esta mamá Este pollo Oh Que la chingada Es lo que me choca Wey Cómo se buquea Uh Ahí también Ahí ya jaló Yo puedo jalar el agua Aquí Yeah Chicas De verdad Nos gusta El pollo frito Está bien Cagados Ese video No sé Si me amó No Espérate Ahí está Un chingo De semillas Ok Aquí También Falta Vamos a darle Vean Ya como se quedó Ahí bugeado Se va a ahogar Pinche pollo Ja ja Ah No seas mamón ¿Es en serio? Ay Fuck you Pinche pollo Ahora para buscar pollos No sé Donde Maldito sea Maldito pollo Es un maldito pollo Ya se hace de noche Vamos a dormir banda Desde que me salga el chamuco El chamuco Whistler Corran 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 Por el boulevard Abre Pinche puerta La grida ¿Cómo era? Ah Ya me acostumbré Mucho al strand De dip Y estoy presionando La E We No manches Estoy mal Estoy mal ¿Saben qué? Ya han de estar Las vacas Este pedo Yo no lo necesito Así que vamos a taparlo Súbete Porquería Ok vamos ahora De este lado A ver si Lo podemos Llenar Súbete Carnal Wey ¿Qué pedo? Ahí está Tanto pedo Para que fuera En la esquinita Chicas de verdad Nos gusta el pollo frito A las chicas de verdad Nos gusta el pollo frito Pollo Pollo Polla No mames Wey Le vas a tener que llegar De ahí Le vas a tener que llegar De ahí Te lo dije Aquí va a ser un pedo Llenarlo De uno por uno Quítate Eso yo lo hice muy grande Lo voy a tener que tapar algo Pero si no se van a empezar A spawnear ahí Los monstruos Los monstruos Este hoyo no me gusta Cómo Cómo está quedando Esto para que te subas Pinche no Oh mira Haciéndole así Como que sí ¿No? Como que sí ¿No? Ahí va Ahí va Me jala Me jala Ay wey Ah que la verde No No me jales Mira aunque no quede Muy profundo esto Pero ya Quede derechito Vean como se está haciendo Bien feo Sabía que esto iba a ser Un pedazo De torta Bien jugosa Ok Parece ser que hay que rellenar Todo esto Y si dejo allá La ovejita No Me jala esta madre No 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 Súbete No seas bestia Wey Me jala Huevo hacia el hoyo Quítate oveja Listo Ahora vamos a tapar aquí Wey Porque Me da medio Que se exponen aquí Los oveices Esperate 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 Tampoco 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 Te emociona Ahí está No Como ven Digo ya Para que tenga Un poquito Más de agua Está todo Chaquete El pedo Miren Que bonito Que bonito Ahora hacemos Como que Un mini Muelle No Con la manera Que tenemos Podemos hacerle Un mini Muelle Y queda Bien Bien Chévere Nice Chévere Chase No Aunque la neta Aquí está todo Revuelto A ver Lambert Lambert Yo creo que Nos vamos a ir A buscar Polluelos Ah Pero saben que aquí no No hay puerta Se me olvidó Hacerle una puerta Ahí Necesito Tres puertas Las que son Que son Con palitos Y no me acuerdo Que otra Más Entonces me da Una Nada más Ok Dos No es No es Necesito Necesito Más De que Me acuerdo Creo que son Cuatro Nada más Las que Necesito Creo No tengo Ni la Menor Idea Yo digo que Para acá Hay pollos Es que Aparte aquí tengo Para lo del Pero de los Pollos Si no es así Esto va a valer Queso Pollos Pollos Hay un chingo De ovejas Pero pollos Se me hace que Hasta la playa Voy a topar Opa Te vi algo No No es nada No veo pollos We Ese pinche Pollo Idiota Que se murió Ahogado No Más Miren Acá Está lleno De flores Ah miren Aquí Pollo Ven Pollo Ven Ven Pollo Pollo No te hagas We Ven Ahorita ya Terminamos Aguántenme Tantito Es que Si no No lo voy A poder Atraer Ven Pinche Estúpido Que no lo puedo Cargar Mejor Agarro El pinche Pescuezo Y vente wey Vente para acá Camina bien lento Este cabrón Ah pero cuando le pegas No mames wey Sale volando wey Ahora si saben volar wey Ven 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 Dale ven No le puse la puerta Esta mierda Ahorita se la voy a tener Que poner en chinga Ven Pinche pollo 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 Ven pollo Ven pollo Que crees Mamaste por lento Nada Que paso Como crees Bueno Dejen cierro Ahí banda Y listo Bueno amigos Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que Ay wey Perdón Le pegué al micrófono Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con más minecraft Hardcore Mode Ok Y bueno pues Hay que hacer un chingo De cosas aquí Antes de continuar A irnos a buscar Diamantes Hay que construir Más casas Traer más pollos Y cruzarlos Hay que cruzar Vacas Por cierto que no me he ido No he ido a ver Como van Que si ya están bien grandes Todas Este No se Hay varias cosas Que hacer Que tenemos que hacer Wey Ay que hueva Cabrón Y esta madre Wey No la hemos terminado Por eso no tengo Pinches este Encantamientos pro Pero bueno banda Hasta aquí voy a dejar Este episodio Nos vemos en la próxima Bandiurris Voy a tragar Antes de irnos Espérate Cámara bandita Ahí nos vemos Adiós